A partir del día de hoy, martes 2 de febrero hasta el viernes 5 de febrero, inició el plan de toma de muestras de pruebas rápidas de antígenos a los miembros de las juntas receptoras del voto, tanto titulares como suplentes, cuáles son los horarios, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es importante indicar que el Ministerio de Salud Pública adquirió 280 mil pruebas, con lo cual se garantiza la capacidad total de los miembros de las juntas receptoras del voto. ¿Cuáles son los requisitos? La cédula y el nombramiento otorgado por el CNE. Es importante indicar que estas pruebas son absolutamente gratuitas. El CNE ha determinado que el plan no es obligatorio, es opcional. Sin embargo, pedimos a los miembros de juntas que acudan hacia los diferentes centros. Nivel 1 que tenemos en todo el país, 1976, acuda al más cercano a su domicilio y se realice esta prueba de manera gratuita. Es importante indicar también que si algún miembro de juntas resulta positivo, no podrá acudir el día domingo, por cuanto tendrá que aislarse mínimo 10 días y pasa a ser un paciente del Ministerio de Salud Pública. Si requiere mayor información, lo puede obtener en la página web del Ministerio de Salud, www.salud.gov.es.